¡Dounet! ¡Buena, buena, buena! ¡Ah, no eres...! Si me cayó alguien... Yo estoy muerto, estoy muerto yo, a esta salgo. A esta salgo. Camino a la derecha, camino a mi izquierda y adelante. Voy a apoyar a ese güey, voy a asintiguarlo, voy a asintiguarlo, no... ¡Yo te he respetado! Vete de aquí wey, vete de aquí wey, se no me quiera reparar estos dos caminos ¿Aquí hay la venta? ¿Dónde estoy? Bien, bien, bien Necesito que me esperen No, vayas a repararse, vayas a repararse, vayas a repararse Aquí, quédate en los contenedores Si a mi me matan, si a mi me matan yo puedo volver a salir Abas con el gas, abas con el gas Métete a la zona, métete a la zona wey Venga, profes Easy, va, 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 va A repararse, quédate, 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 nomás con que estés en zona wey Arre, yo traigo 3700 ¿No te escucha el calaterista? Bájate y repara Repara, repara, repara Quédate atrás, quédate Cámbiame mi lugar, Tavo, porque no tengo arma Cámbiame mi lugar, Tavo, porque no tengo arma Ya, ya, ya Mienda Listo Uff, esta es la más cercana ¿Listos? Fire cell, fire cell ¿Dónde estamos? Si, profe, esta es la más cercana Esa es la más cercana Si Ahí vete, si vamos wey, porque yo necesito que hubiera perdido algo Un ataque o algo Wey, yo traigo como 10.000, cállate los dos No wey, no, 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 no No, 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 no Guárdalos tú wey, te va a servir para repara el camión ¿Ya sabes de dónde wey? Ya, ya vi Enemy UAB Enemy UAB Enemy UAB No se ve nadie wey Voy a caer en la torreta Nadie, nadie, nadie no, 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 no como es el self-drive? el self-drive es gratis el self-drive es gratis tu también profe? el que es gratis self-drive kit self-drive estamos, no, listo ah sabes que? no, regresa wey de comprar otro air train Corre Déjame lutear Aquí parece que hay un vato solo, parece que hay un vato solo en una casa Parece que hay un vato solo ahí adentro en esa casa El que marqué yo parece que hay un vato solo Derecha Uh, camión de arriba, déjale el disparo desde aquí Ahí viene el camión, viene que me baja por aquí Vienen dos, vienen dos Tres, son tres, son tres El primero está deshabilitado, este güey está deshabilitado Buena, 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 se bajó el vato, se bajó el vato Bien, 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 bien Dile, dale, dale, sí Listo, ya lo tiraron, listo Hay otro vato en frente, hay otro vato en frente Hay otro vato en frente Hay que subir el camión, hay que subir el camión Acá, sí Aguanta a la izquierda, aguanta a la izquierda Aguanta a la izquierda Suelta los ataques, suelta el ataque delío, suelta el ataque delío Ya, espérame, espérame Espérame, espérame Ya, ya, vamos Espérame, déjame ver si puedo revivir Suelta los ataques, escala Listo, vámonos, vámonos Tenemos gente en el suelo Tenemos gente en el suelo Vamos a matarlos, para que no lo spawneen Tío, para que ya sé No los veo Hay que ir el carro en frente Listo, 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 listo Ahí está Aquí gente a la derecha, gente a la derecha Aquí está la derecha Ahí está Aguanta gente, gente, gente Me dicen que están Ahí subiendo uno Flacas, flacas, flacas Bien, 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 bien Ya no lo vi Necesito agarrar lo que dejó este bote en el suelo Cuidado izquierda, cuidado izquierda No veo a nadie Ahí voy, profe voy Listo, listo, listo Pongo placa, pongo placa Están arriba, están arriba Listo Misil, misil, misil Sigue moviéndote Sigue moviéndote Sigue moviéndote Sigue moviéndote Izquierda, izquierda Buena profe, no nos dio No nos dio La madre Tengo balas Cuidado con el gas Cuidado con la zona, cuidado con la zona Cuidado con la zona Izquierda, izquierda Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha, derecha Ese güey anda solo, no trae torreta Anda solo, no trae torreta Ando, si trae torreta, si trae, si trae Uh, vamos a pasar en medio Tengo que ir No, 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 no Seguido, viste Ah, pincha, bolita No, vale Vamos a buscar tienda para que cumpla caja de municiones No traen de rapidillá, vamos a traer cargas No, cabrón, izquierda Hay gente, agua, hay gente Agua, hay gente Me caguí Me caguí Se cayó Tavo, se cayeron todos. Voy a regresar, voy a regresar, voy a regresar, voy a regresar. Déjame reparte, déjame reparte. Jeje, se me vio. Campe, 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 campe. Campe, 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 campe. Listo. Ya lo reparé. Le falta un poco más, 3 dinero, dale. Ah, bueno, ahorita que se mueve. Voy por cala, voy por cala. Tengo gente aquí, tengo gente aquí. Esa gente que anda sin camión, wey. De las dos, wey, de las dos. Estamos como tienen zona. Fue un poco atrás. Ya, está resumitado. Ahí está, ahí está a la izquierda, a la izquierda. Chiquenle, chaleco. Listo. No, no fui yo, no fui yo, hay más gente, wey. Hay más gente, hay más gente. Allá arriba estaba. Te quedó ahí la caja de la posición. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Estamos en estas placas. Ahí está, que sube ahí. Oh! Bien, bien, bien. Campe, 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 campe. Uy! No, 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 no. Mira tu madre, venga. Mira, mira, mira. Buena, 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 buena. Listo, 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 listo. Listo, los dos eliminados. Oh! Estamos en zona, estamos en zona, estamos en zona. Estoy muy herido, wey. Necesito ponerme a placas, pero no traigo, wey. ¿Está aquí? No, wey, tampoco. Aquí, mira, no está aquí, no está aquí, no está aquí, no está aquí. Voy. No, 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 no. Puro pedo, puro pedo, puro pedo. Ahí, wey, 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 por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Está el wey en 15 segundos. Ya está, ya está arriba, ya está arriba. Vamos a algún edificio que podamos lootear, wey, porque no tengo placas y el carro no trae. Ahí, mira, wey, 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 wey. Necesitamos curar el carro. Vea esa tienda que tienen ahí, wey. Estamos, tiene dinero, wey. Vayan a la tienda, wey, pero en el camión. Aquí hay cosas en el suelo. ¿Por qué el camión aventó una bengala, wey? ¿Por qué reviviste tú? Ahí va, ten, ten, ten. Aquí viene gente, eh. Deja de dinero, deja de dinero, deja de dinero ahí. Deja de dinero ahí. Deja de dinero en el suelo. Deja de dinero en el suelo. ¿Viene gente a la derecha? ¿Viene gente a la derecha? ¿Viene gente a la derecha? Cómprala, cómprala. Ya me sube, profe, ya me sube. Ya vi, ya vi, ya vi. Ahí va, ya. Bueno, dale el baño. Ya no tengo... Ya no tengo puentes, wey. Yo tampoco tengo placas, wey. Aquí hay alguna tienda, wey. Para comp... Aquí no puedes comprar. Creo que puedes comprar pura munición. Sí, en el... En el camión. A ver, a ver, camión, 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 a ver, camión, camión, profe, profe, profe. No, wey. Cuesta seis mil, no completo. Aquí hay una tienda, wey. Aquí hay una tienda. Pero cuesta seis mil. Yo no completo, wey. Oh, oh. Cómprate, wey, acá abajo. Bájate el camión. A ver, tiene dinero, wey. Cuando me haga que me deje de mover el camión. Profe, profe, profe. ¿Cómo? ¿Me encontraron? Me acabo de encontrar una, wey. Tira hacia el suelo. Tira hacia el suelo. Tira hacia el suelo. Tira hacia el suelo. Que no sé qué le piqué. Tírala, wey. Tírala. LB y RB, wey. LB y RB. A la X, ¿no? Ah. Ahí está. Buena, buena. Yo tengo otras que me acabo de encontrar. Estamos en zona, eh. No, no, no. ¿Ya está todo en arriba? Dale, dale, dale. No, 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 no. Yo no tengo laudado. Yo tampoco tengo laudado, eh. Mentira. Alguien está en la correcta ciudad. Sí, yo estoy, yo estoy. Es que no traigo un launcher, por eso estoy aquí. Agáchate, wey. Agáchate. Hay un camión ahí, hay un camión ahí. Tenemos que un uno del piso, un uno del piso. Aquí a la derecha uno del piso. Aquí, 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 aquí. Buena, buena, buena. No está muerto, no está muerto, no está muerto. Ah, está moviendo, está moviendo el camión, el camión. Ya está, ya está. El camión, el camión, el camión atrás. Tiene dinero, tiene dinero. Tiene dinero, tiene dinero. Tiene dinero, tiene dinero. El camión atrás. El camión atrás. Hay dos camiones, hay dos camiones. Está ahí, ataque. Vamos, vamos, vamos. No, pero agarra zona, wey. Listo, uno. Vamos a perder, wey. Vamos a perder, wey. Listo, dos camiones destruidos. Ya, destruidos. Bien. La derecha del camión, la derecha del camión. Vamos, la derecha del camión, la derecha del camión. ¿Puedo resparar? Me echar aquí arriba. Va. No, no, no. No, ahorita me tengo, me tengo. Me tengo. De derecha del camión. Uh. ¿Va cayendo un camión, no? Acaba que era un camión, wey. Acaba que era un camión nuevo. Ahí pueden reparar, ahí pueden reparar, pueden reparar, pueden reparar. ¡Voy, voy, voy, voy! Ya está lleno Acabo de caer un camión nuevo Acabo de caer Acabo de caer Aquí hay pelea Aquí hay pelea No tenemos con que pelear ¿Quién trae misiles? Yo no Yo acabo de caer Ya lo saqué Yo no lo saqué Tienes que mover el camión ¿Dónde está el camión? Cuenta el camión Adelante, adelante Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Subte, subte Nadie se cayó ahí Agua, viene otro bato Viene otro bato Se quedaste en medio Vamos a quitarnos de medio Vamos a quitarnos de medio Sigue hacia adelante Se bajó uno Hay que reparar Hay que reparar Hay que reparar Vamos con el de la izquierda Vamos con el de la izquierda Viene con el gas Vamos con el de la izquierda Tenemos zona Agarra cobertura Agarra cobertura Anda solo Nada más trae la torreta Nada más trae la torreta Mira a la izquierda Mira a la izquierda Mira a la izquierda Mira a la izquierda Agarra zona Agarra zona Zona primero Tengo un cuente Tengo que aprovecharlo Hay uno abajo Hay uno abajo Hay uno abajo Hay uno abajo Denle de abajo Me mataron Me mataron Me mataron Ven profe Bien, bien, bien Uno muerto Uno muerto El carro, el carro El carro, el carro Ya, vehículo deshabilitado Ya No lo voy a salir 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 Aquí a la izquierda ¿Quieres salir? Listo Dejame pongo placa Dejame pongo placa Dejame pongo placa Dejame pongo placa Reparación Aguante 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 Viene el camion Viene el camion El trofi, el trofi, el trofi Esta aqui, esta aqui Estamos 3 contra 2 3 contra 2 Ok, ok Al tiro, Tavo Estamos 3 contra 2 Viene por el lado derecho Viene por el lado derecho Viene por el lado derecho No todo eso, profe Están ganas Están ganas El tiene que avanzar Se viene dañando La izquierda, profe La izquierda Se tiene que dañar el Se esta dañando el Ya se va a morir Se va a morir Se va a morir Se van a poder Dale, dale, dale Profe No lo voy a salir Ya se va a salir Buenisima 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 Hay que matar al enemigo No se acabo Wey, 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 wey Que buena estrategia Fue bien, fue bien aprovechado Fue paso de oro eh Les dije que el profe era el conductor Que te dije Zona primero, wey Zona primero, wey Zona primero, wey Eh, me van a matar Veo, trate Fue buena estrategia, profe ¿Como se deshubra? Ha, 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 ha Jejava Que bueno, te ascorro y yo chavo Hey, gg paris Muy buena, muy buena.